Vigilante Podcast Despierta Vigilante, estas son las noticias que debes saber para arrancar Bieninformado la mañana. Tribunal Constitucional declara fundado habeas corpus que restituye indulto a Alberto Fujimori. El Tribunal Constitucional declaró fundado este jueves 17 de marzo el habeas corpus presentado por el abogado Gregorio Parco Alarcón a favor del expresidente Alberto Fujimori, que deja sin efecto el fallo del Poder Judicial que anuló el indulto humanitario al exmandatario en 2017. Los magistrados que votaron a favor fueron José Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero, con voto dirimente. En tanto, en contra votaron Marianela Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña y Manuel Miranda. Nakazaki asegura que el presidente Castillo llamó a Karelin López. El abogado César Nakazaki, defensor en el proceso de investigación que afronta Karelin López por el caso Puente Tarata III, aseguró que el presidente Pedro Castillo se comunicó telefónicamente con la lobista con la finalidad de enviarle un mensaje de tranquilidad a su entonces secretario presidencial Bruno Pacheco, tras una serie de desencuentros con este. En esa línea, el abogado sostuvo que logró confirmar la llamada y entregó el número de teléfono a la fiscalía para que haga las verificaciones del caso. Además, desmintió la versión del mandatario, quien negó conocer a López. Sin embargo, es preciso recordar que en su mensaje ante el Congreso, el mandatario negó haber tenido una reunión con Karelin López, pese a que él mismo admitió públicamente, en la entrevista que le dio la cadena CNN, lo contrario. Colegios en Piura no cuentan con servicios básicos para el inicio del año escolar La Contraloría General de la República elaboró un informe tras el inicio del Operativo Nacional Buen Inicio del Año Escolar 2022 con la intención de analizar a profundidad la situación de los colegios de la región Piura. En esta oportunidad, el órgano de control utilizó una muestra representativa de 321 escuelas públicas del departamento. Sin embargo, los auditores solo lograron ingresar a 244 establecimientos debido a que 55 instituciones educativas se encontraban cerradas y 22 eran inaccesibles. De acuerdo al informe, los auditores inspeccionaron 244 colegios piuranos, de los cuales el 95% no cuenta con un servicio de telefonía institucional, el 56% no posee señal de Internet, el 20% no cuenta con agua potable y el 21% no tienen servicios de desagüe y alcantarillado. Además, el 47% no posee un sistema integrado de recolección de residuos sólidos y el 57% no tiene mantenimiento necesario de retretes urinarios y lavatorios en mal estado. El 40% de colegios en Tacna no cuenta con el servicio permanente de agua potable. Un informe de control de la Contraloría General de la República reveló que de una muestra de 160 instituciones educativas, cerca del 40% no cuenta con el servicio permanente de agua potable dentro de sus instalaciones. Además, también advirtió sobre la falta de implementación de los protocolos de bioseguridad para evitar futuros contagios por COVID-19 dentro del plantel educativo. En cuanto al primer punto, el órgano de control señaló que el 21.25% de colegios no cuenta con agua potable mediante la red pública. No obstante, este no es el único inconveniente, pues el 14.38% cuenta con el acceso restringido, mientras que el 4.38% no cuenta con dicho servicio en lo absoluto. Por otro lado, el referido informe también reveló que el 39.38% de escuelas han contratado a docentes que no registran las dosis reglamentarias de la vacuna contra el COVID-19. Oscar Sea designa a acusado de fraude y apropiación ilícita como viceministro Siguen las designaciones de personas cuestionadas en el Ejecutivo. Esta vez, el ministro de Agricultura, Oscar Sea, designó como viceministro de Agricultura Familiar a Felísimo Antunes, sobre quien pesa una acusación de la Fiscalía por los delitos de apropiación ilícita y fraude, por lo que se solicitaría una pena de tres años y ocho meses de prisión efectiva. Antes de ser designado en el cargo, Antunes postuló a gobernador de Ancash y fue candidato al Congreso por el partido Vamos Perú. Según el portal del Congreso, el 4 de agosto de 2021, ingresó como asesor del despacho parlamentario de SEA, hasta enero de 2022 con un sueldo de nivel 9, es decir, de 11.000 soles. Si quieres seguir informándote, te invitamos a revisar nuestra web vigilante.pe. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Ahora también podrás escucharnos a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. ¡Gracias!